Música Hoy en el Rincón de Atir vamos a hacer un estuche reutilizando un brick de leche Necesitas un brick de leche o yogur o algo similar que tenga esta forma Una cremallera, una tijera y un cúter, un marcador o un lápiz, pistola de silicona Y una goma elástica de estas de oficina Para decorar voy a utilizar goma eva Comenzamos abriendo el hueco donde pondremos la cremallera Para ello introduzco la goma de esta forma en la parte alta donde quiero abrirlo Esto yo lo estoy haciendo a ojo, si quieres puedes medirlo ayudándote de un lápiz Sabiendo más o menos que medida necesitas y también utilizando una regla Yo lo hago a ojo, lo coloco así y utilizo esta goma elástica como guía Trazo el contorno, toda la línea con el rotulador Luego la quito y con la ayuda del cúter y también con la tijera voy cortando toda esta línea Lo corto por completo porque si dejas un lado sin cortar a modo de unión con el uso terminaría rompiéndose Ahora vamos a ir pegando a la cremallera Yo finalmente voy a reutilizar esta que era de un bolso Aplica silicona caliente y ve pegando por todo el contorno la cremallera Hazlo con cuidado evitando que el pegamento llegue a los dientes de la cremallera Porque si esto sucede luego no te va a funcionar bien Para pegar el otro trozo tienes que situarlo exactamente donde estaba antes de recortarlo De esta manera te va a encajar bien y funcionará a la perfección Aplica pegamento y vete pegando la cremallera por todo el contorno Cuando hayas puesto la cremallera lo puedes dejar así como el envase original O puedes decorarlo, yo lo voy a decorar con goma eva Lo voy a hacer con tiras azules y blancas Voy a ir pegándolo por todo el contorno hasta cubrirlo todo Decóralo a tu gusto combinando los colores que prefieras También le he añadido unas letras que he hecho con la goma eva y unos troqueles Ya tenemos nuestro estuche listo para usar Regálame un like si te ha gustado este vídeo y suscríbete para no perderte nada Puedes seguirme en mi blog y también por mis redes sociales ¡Chau!